¿Cómo se puede cumplir una política que venimos desarrollando desde hace tiempo y que constituye, creo, uno de los objetivos fundamentales del modelo que comenzó en el año 2003 y que es de la inclusión social? En este caso, con una de las medidas que ha constituido seguramente uno de los pilares de este proceso de inclusión y mejoramiento y también de actividad de la economía, como ha sido la asignación universal por hijo. Medida que pudimos generar, sin lugar a dudas, a partir de haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores del sector público y que permitió implementar en noviembre, noviembre fue, Amado, ¿no? Noviembre del año 2009, esta medida que realmente ha tenido un impacto impresionante en nuestra sociedad. El año pasado incrementamos de 180 a 220 el 26 de julio. Este año deberíamos haberlo hecho en julio o agosto, pero bueno, la proximidad de las elecciones seguramente hubiera llevado a que algunos hubieran caracterizado como electoral la medida, pero bueno, debemos actualizarla y por eso he decidido que la asignación tendrá un incremento del 22,7%, lo que llevará la asignación de 220 pesos actualmente a 270 y la asignación por discapacidad de 880 a 1.080 pesos por cada uno de nuestros niños. Esta medida beneficia a 3.591.565 niños y jóvenes también, porque saben que es hasta los 18 años de edad de nuestro país y también de embarazadas, se incluye, porque también esto es aplicable obviamente a la asignación por embarazo que también incorporáramos como una medida más de cobertura, de protección, de inclusión social y está relacionado con 1.917.342 adultos, familias. El impacto presupuestario es importante, son 2.189 millones de pesos más anualmente, la inversión anual actual es de 9.635 millones y de esta manera la inversión por asignación universal por hijo y por embarazo pasa a 11.824 millones por año. Realmente, como dice mi amigo Bernardo Klisberg, el programa social más importante que se conoce a nivel global en términos de participación. Gracias por ver el video.